Hoy comienzan las clases en todo el municipio de Cartagena de educación infantil, primaria y educación especial. Más de 20.000 alumnos vuelven a sus clases, a sus aulas, y muchas de ellas mejoradas y acondicionadas gracias a la inversión que hemos hecho este verano de cerca de medio millón de euros. El objetivo que nos hemos marcado para este nuevo curso escolar es muy claro, es luchar contra el absentismo y contra el acoso escolar. Son dos lacras que debemos de erradicar y que lo debemos hacer todos juntos. La comunidad educativa en particular y la sociedad en general. El absentismo además resulta aún más preocupante cuando sabemos que afecta precisamente a las zonas más deprimidas, a las zonas más vulnerables de nuestro municipio. En relación al absentismo, hoy presentamos, y ya lo hemos podido ver por todo el municipio, la campaña de Cada Día Una Aventura. Está por los autobuses, por las marquesinas, por las carteleras de nuestra ciudad. Y también en relación al absentismo, este año, este nuevo curso, como novedad principal, en coordinación con la Concejalía de Seguridad, vamos a contar con efectivos de la policía local y con educadores sociales que van a estar por las zonas y por las calles, como digo, más vulnerables de la ciudad, vigilando a aquellos alumnos que están en edad y en horario escolar y también previniendo a los padres de las consecuencias que ello tiene. Este año también nuestros colegios, y es una muy buena noticia, van a notar una mejoría en cuanto a la limpieza. En octubre comienza un nuevo contrato que está dotado de más de 14 millones de euros y va a mejorar, sin duda, el material para proceder a la limpieza de los centros y también se va a incorporar de manera definitiva en el horario de mañana la limpieza de las zonas comunes y los aseos después de los recreos. El nuevo curso también en nuestra ciudad está marcado por la apertura de tres nuevos comedores escolares, en Alumbres, en El Boío y en Pozo Estrecho, que se unen a la red de comedores escolares de la comunidad autónoma y también, y es una novedad, y aquí en el Estela Maris contamos con ello, siete colegios públicos y cuatro concertados van a contar con aulas de dos a tres años. Es una novedad porque, bueno, hasta ahora los colegios de educación infantil y primaria no tenían esas aulas y los más pequeños van a poder venir, como digo, a siete colegios públicos y a cuatro concertados. En definitiva, todos estos son mejoras y avances que hemos puesto en marcha con el objetivo, tanto de la alcaldesa como de la Concejalía de Educación, de mejorar la vida de nuestros alumnos y, por supuesto, de cada día que nuestros niños vengan a los colegios en mejor estado y que su educación sea cada vez mejor y de más calidad. Por eso, hoy estoy en el Estela Maris para desear un buen inicio y un muy buen curso escolar a los alumnos de este colegio y a los alumnos de toda Cartagena. El asentismo en el centro, cada año el COVID hizo un poquito de estragos y cada año se va mejorando poco a poco y el asentismo, hay un asentismo más bien relacionado con concienciación de la familia, que es lo que hay que trabajar más, y otro asentismo a lo mejor quizá de algún alumno más mayor que hay que concienciar a la familia de que tenga más hábitos, sobre todo, de dormir, de cumplir horario, porque luego por la mañana se nota muchas veces el esfuerzo a la hora de levantarse. Estamos trabajando en ello con colaboración de los técnicos del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación y poco a poco se van mejorando los datos. Trabajan en el barrio Barea ONG, entre ellas Proyecto Abraham, que está presente aquí en el colegio, y trabajan con nuestros alumnos directamente, también a través de la Asociación de Vecinos, Juan Ayala nos ha echado una gran mano, Ricardo, el presidente del Fútbol Club de la Esperanza, también está muy preocupado con respecto al asentismo y mejora de los resultados de los alumnos, y entre todos formamos una mesa de trabajo en la cual están presentes también servicios sociales e intentamos mejorar el futuro, sobre todo, de nuestros alumnos y las cositas que a uno se le va ocurriendo, tanto desde deporte, colegio, deportes, fútbol de esperanza, concejalía de educación, servicios sociales, asociaciones que también están presentes, asociaciones que trabajan con alumnos marroquí, alumnado magrebí y asociaciones que trabajan con alumnado gitano, que es precisamente nuestro mayor alumnado, es precisamente esos dos grupos, son los que los forman, pues lo mejor es, intentamos mejorar los resultados tanto de asentismo como de educativos, y trabajando todos a una, pues lo vamos consiguiendo. ¡Gracias!